Bueno señores, os voy a enseñar un paquetillo que me acaba de llegar, como veis en el titulo es un regalo de un suscriptor, la verdad que es increíble lo que son capaces de hacer, bueno que ustedes son capaces de hacer, simplemente por alegrarle el día a un youtuber, a una persona que sube vídeos, pero la verdad es que no me considero ni youtuber ni que no considero nada, para que os voy a empezar, este es el nombre del canal, como veis lo ha hecho la madre Mali, bueno el suscriptor es pro gamer, pro gamer que no me sale, y como veis ese es el nombre del canal y ustedes dicen, bueno pues eso no es nada, eso no es fácil hacer, aparte de eso me ha llegado eso también, que es el titán, de modo zombie, de blanco, la verdad que está muy muy guapo, como veis, la verdad que está super currado, y lo vamos a poner de pie porque estaba sentado en la silla, y os voy a enseñar la cosa que la verdad es que me ha sorprendido bastante, es que es esto, que es la pistolita de rayo, la verdad es que no se como se llama en el zombie, pero bueno, quien lo sepa que lo deje en la descripción, seguramente Chopo lo sabe, favorito para Chopo, y como veis está super bien, super curradita, super fácil, cuanto más deja la ver, más parece la pistolita de rayo, y lo que ya yo había visto, que sabía que me lo iba a mandar, porque ya me dijo que lo había mandado, era esto, que es el logo del canal, como veis está completo, no le falta nada, como veis aquí tiene el rayito, el desnumbre del medio, las letras, con sus tonalidades, la sonrisa, la carita, y como veis la coronita y todo, la verdad es que está super bien, super bien hecho, está increíble, he estado mirando en la bolsa, en el paquete que me ha llegado, y como veis hay una noticia aquí, lo vamos a poner aquí debajo, y esto es lo que pone, Feliz Uncamensei ProGamer, un saludito, repito, para Pro, para la madre, y para todos los miembros de su familia, que también hay otro más por ahí que está suscrito al canal, saludito para todos ellos, muchísimas gracias, perdón, estoy todavía fastidiado de la garganta, paquete me llegó ayer, ayer no pudo hacer el vídeo, y quería subir este vídeo antes de subir el último vídeo, ya os enteraréis después o mañana de lo que pasa con todo esto, y nada, repito, muchísimas gracias a Pro, déjame en los comentarios cómo te llamas, porque la verdad es que no sé cómo te llamas, solo sé que te llamas Pro, y nada, a Mali, que es la madre, a Eric, que también está por ahí, y nada, un saludito, un beso enorme, muchísimas gracias, y qué más decirlo, que me habéis dejado emocionado, tenía unas pequeñas dudas, y gracias a esto tengo más dudas todavía, pero bueno, hay cosas que ya veréis en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludito señores. Un saludo señores. Un saludo señores. Un saludo señores. Un saludo señores. Gracias.